Y Fernanda Chamorro ya nos acompaña en vivo y en directo porque sigue teniendo secuelas y consecuencias aquella licitación del IPS que finalmente a través de la justicia quedó frenada. Fernanda, adelante. Es así, Carlos. Hoy la Cámara de Diputados aprobó pedirle un informe detallado al Instituto de Previsión Social acerca de esta pero multimillonaria licitación de lavado y planchado, un servicio que iba a ser tercerizado a través de este mecanismo que le iba a costar nada más y nada menos que 67 millones de dólares a la previsional por un periodo de 10 años en total. Era lo que se buscaba, que fue sumamente criticado y recientemente a través de la decisión de un juez que dio curso a un amparo judicial presentado por un sindicalista de IPS suspendido por lo menos de manera temporal. Sobre eso querían saber más. Los diputados generó también bastante crítica nuevamente hacia la figura del presidente de IPS, Vicente Bataglia. La diputada Katia González estuvo pidiendo que sea destituido tanto el presidente del IPS como todos los consejeros miembros también o que directamente presenten su renuncia al cargo. Hizo una alegoría, una comparación también allí utilizando una pequeña latona y un trapo, ambos de color rojo, para decir que de esa manera el IPS se estaba lavando las manos de esta licitación. Escuchamos parte de lo que mencionaba y mostraba incluso la diputada durante la sesión. Concio Pilatos y Barrabás existen en todas partes, sobre todo en el Instituto de Previsión Social. En el País de las Maravillas, la CLAC pretende lavar ropa por 67 millones de dólares, mientras que los pacientes están en los pasillos y los parientes durmiendo frente al hospital. Así, así se lava las manos el presidente del Instituto de Previsión Social y los consejeros de la previsional. La CLAC está robando en la previsional 67 millones de dólares y ese robo es de color rojo, colegas. Tenemos que se lava menos de 20 kilos de ropa al día, porque resulta que en quirófano y en gran parte del manejo hospitalario no se lava ropa porque se usan elementos descartables, como tiene que ser. No es que se está licitando un lavado especial, con una máquina especial, para una desinfección especial. Es un lavado común y corriente. ¿Qué es lo que van a lavar? Lo que nos preguntamos. Y lo que se va a lavar es dinero. Y vayan al IPS, que hay algún senador y algún diputado que se está llevando en rueditas la previsional. Escuchaban allí al final cómo ella apuntaba específicamente a senadores y diputados que estarían involucrados junto con un clan, decía ella en otro momento también de su alocución, vinculados a esta multimillonaria licitación y bastante cuestionada incluso desde el ámbito judicial. Ella estuvo mencionando que estuvieron recorriendo con un equipo el IPS central, hablando con familiares de pacientes que están internados. Y allí es que pudieron recabar estos datos que mencionaban, además también de conversar con algunos miembros y funcionarios mismos del IPS que decían, en realidad solamente se lava 20 kilos aproximadamente de ropa. Un servicio que ya se realiza dentro de la institución, que lo que buscaban a través de esta licitación era tercerizarla. Apuntaba también a los miembros del Partido Colorado, desde la bancada de Honor Colorado respondían y decían, también apoyamos este pedido de destitución al presidente del IPS, Vicente Bataglia, y a todos los miembros del Consejo. Ya hemos realizado sendas denuncias, sin embargo, eran los mismos miembros del Partido Colorado quienes en su momento, después de haberle hecho la interpelación a Vicente Bataglia, no trataron nunca ese pedido del voto censura. Y todo quedó prácticamente en la nada, por otro caso, hace unos meses, el año pasado, en el 2022, nada más. Además de esto, recalcar también, Carlos, que dentro de lo que tiene que ver con la discusión de IPS, también aprobaron otro pedido de informes para saber cómo es que se da el proceso de adjudicación y por sobre todo, por qué se le dan cupos de combustibles bastante jugosos a los miembros del Consejo de Administración del IPS. La previsional tiene un total de 15 días para responder a ambos pedidos de informes remitidos por la Cámara de Diputados. Bien, excelente, completo el reporte. Gracias, Fernanda. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.